hola furiosos y furiosas de excel hoy vamos a aprender un tips a la hora de imprimir y es como establecer y ajustar el área de impresión así que comencemos establecer el área de impresión y para eso me voy a salir de acá y vamos a seleccionar la información que deseo imprimir y luego nos vamos para disposición de páginas en algunas versiones de excel nos aparece como diseño de páginas y luego me voy para área de impresión y luego establecer área de impresión y como ustedes pueden ver acá lo que estamos haciendo es decirle a excel que mire esta parte que acaba de seleccionar es lo que yo deseo imprimir y acá en el resumen vamos a hacer lo mismo voy a presionar control p para que miren cómo se visualiza me dice que de uno a dos son dos ojas que me van a salir y si yo acá voy a seleccionar esta información le voy a decir disposición de página área de impresión establecer área de impresión y voy a presionar control p como ustedes pueden ver ya me organizó esta parte en una sola hoja y vamos a mirar acá en la base de datos control p todavía me sigue apareciendo en cuatro hojas pero ya nuestra información se corrió más a la parte izquierda buena curiosa si les gustó este vídeo dejaré por aquí más de 10 trucos y tips para imprimir de manera correcta y como un profesional no te lo puedes perder te dejaré por aquí y adicionalmente no olvides en suscribirte a este canal para que aprendas más contenido como este y hasta una próxima